Este programa es presentado por Altitude Social Media, donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted. Global Professional Service, los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano. Y el martes, el juego de las estrellas en el Globe Life Field de la ciudad de Arlington, estadio sede de los rancheros de Texas. Aunque en realidad ya todos los equipos han jugado 95 partidos, más de la mitad del calendario, porque son 162 los juegos que corresponden jugar a cada equipo en la temporada regular. A esta fecha del juego de las estrellas se le conoce como la pausa a la mitad de la mitad de temporada. Y bueno, ya en realidad llevamos tres meses y medio de temporada regular y faltan dos meses y medio para finalizar la ronda regular. Pero si sumamos el mes de octubre, que es la post temporada, entonces exactamente estamos en la mitad de la temporada de la MLB. Y si usted en tres meses y medio que va de temporada no ha podido ganar, es porque no ha querido, ya que con nuestra suscripción personalizada son muchos los que sí están ganando. Esta semana y todo lo que va del mes de julio, prácticamente desde que comenzó la temporada, nosotros lo que hemos hecho es ganar y ahí están los números. Y esto es lo que a mí me gusta de estas nuevas plataformas donde todo el mundo tiene acceso directo a la información, porque los programas quedan grabados y ahí están a su disposición y pueden corroborar nuestra información cuando quieran. Eso es algo que antes nosotros no teníamos porque uno veía un programa de televisión y no tenía acceso a los videotapes de los programas anteriores. En estos últimos días, a pesar de que he estado super full y viajando mucho y no he podido hacer el programa como a mí me gusta, ahí ha estado la información abierta para todos ustedes y por supuesto la gente que paga la suscripción con una información o por una información mucha más precisa, porque saben cuál es la directa y la morocha que yo hago todos los días. Y ayer, por ejemplo, yo por aquí les hablé de cuatro equipos, de los cuales ganaron tres, ganaron los Piratas, ganaron los Philly, ganó el equipo de Cincinnati. Y el único que perdió fue Seattle, dos carreras por un Antagen, pero casi hacemos caída y mesa limpia. Sin embargo, todo el que me escribió a la suscripción ayer le di mi morocha, que fue la de Cincinnati y Philly con una cuota de más 155. Así que eso es lo que hacemos todos los días o acertamos la directa o acertamos la morocha en la mayoría de los casos. A veces perdemos ambas, es verdad, pero eso es lo que menos sucede y también hacemos muchas veces doble play. Ahí es donde le sacamos bastante partido a las apuestas, a las casas de apuestas y le tomamos mucha ventaja e incrementamos considerablemente nuestro capital. Y por supuesto que siempre en el transcurso de un mes terminamos con un capital mayor con el que comenzamos el mes. Y por eso es que siempre alentamos a todos nuestros suscriptores a que se unan a nuestra suscripción mensual. Lo puede hacer semanal o hasta diariamente si quieren, pero realmente este método y esta estrategia que yo aplico funciona si usted en 30 días tiene la constancia y la disciplina para aplicar dicha estrategia. Y los números están ahí y no mienten. Tres meses y medio de temporada y todavía no hemos perdido en ningún mes. Es probable que se pierda uno o dos días. Y bueno, si usted tuvo la mala fortuna de entrar esos dos días y perdió, eso no significa que la estrategia no da resultado porque hemos podido perder hasta tres días seguidos o quizás una o dos semanas, pero difícilmente en el mes salgamos abajo o en el transcurso de 30 días siempre hemos ganado. Así que aún usted está a tiempo de suscribirse y lo puede hacer a partir de hoy por tan solo 50 dólares por un mes. Pero como esta semana, esta semana próxima es corta porque solamente va a haber juego viernes, sábado y domingo. Entonces esta semana es gratis para usted. Usted se suscribe hoy y tendrá no un mes, sino cinco semanas de suscripción. O sea que la suscripción personalizada le saldrá si se suscribe hoy por tan solo 10 dólares la semana. Aproveche que aún quedan tres meses para ganar y si usted quiere pagar semanalmente son 25 dólares, pero como esta semana que viene es corta, yo la incluyo esta semana y la próxima de arriba. O sea que 10 días le puede salir por 25 dólares. Si usted quiere pagar a diario la suscripción, también lo puede hacer y son solo 5 dólares por día. Pero repito, lo ideal es hacer esto por 30 días seguidos para que usted vea los resultados. Así que yo lo puedo ayudar con mucho gusto en lo que resta de temporada, pero para que usted no siga perdiendo, pero solo si usted se deja. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Y hoy nuevamente habrá Polla Deportiva, el juego que definitivamente está cambiando la manera de jugar y ganar con los parley. Ayer una persona que hizo una selección de cuatro equipos solamente acertó tres y pudo cobrar 40 a 1. 10 dólares para 400, un parley que originalmente pagaba 218 dólares y lo perdió y cobró 400 dólares con tan solo tres aciertos. Así que hoy domingo no te pierdas la Polla Deportiva con cuatro opciones y 500 dólares garantizados. Y para los amantes del hipismo internacional, hoy también hay polla para Gullstream Park. Gracias, gracias de nuevo por estar ahí y en esta parte del programa vengo con el pronóstico. Les cuento que en este momento voy por carretera rumbo a la ciudad de Atlanta. Ayer manejé por 16 horas desde Wisconsin hasta Nashville, Tennessee. Y ahora bueno, tengo que manejar cuatro horas más desde Nashville hasta mi casa en la ciudad de Atlanta, donde estaré unos días. Y luego me tendré que ir a Carolina del Norte a seguir con este nuevo emprendimiento que comencé a principios de este año. Que por supuesto no tiene nada que ver con deportes ni apuestas, pero que durante prácticamente desde que comenzó este año me ha hecho mover por gran parte del territorio nacional. Aquí en los Estados Unidos y ya hemos trabajado y estado en varios estados, como por ejemplo, Tennessee, Indiana, Ohio, Illinois, Wisconsin y ahora Carolina del Norte. Una nueva experiencia que me está dando la oportunidad no solo de conocer el territorio o gran parte del territorio de los Estados Unidos, sino también conocer mucho más la cultura americana y cómo vive la gente en estos pueblos del norte de los Estados Unidos. Que por supuesto es muy diferente a cómo se vive en las grandes ciudades que todos conocemos o que tenemos referencia, como por ejemplo, New York, Atlanta, Miami, Chicago, Texas, Seattle, San Francisco, por nombrar algunas de las más grandes que por lo menos yo conozco. Así que en esta etapa de mi vida y en este exilio obligado me ha tocado hacer cosas que nunca había imaginado. Pero como dice el dicho, si del cielo te cae el limón, aprende a hacer limonada, como dice la canción también de Rubén Blades. Y lo importante es tratar de hacer lo que a uno le gusta para tratar de hacer de ser feliz la mayor parte del tiempo que sea posible. Y como a mí me gusta viajar y conocer este nuevo, conocer nuevos sitios y lo que hace la gente, este nuevo emprendimiento me ha caído como anillo al dedo. Bueno, y mucha gente estará pensando, bueno, y será que el player mayor ahora está de camionero viajando por los Estados Unidos? No, 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 no es eso. Pero bueno, y si me toca hacerlo, por supuesto que lo haría, pero estamos trabajando como subcontratistas de una empresa que se encarga de la instalación de redes de fibra óptica, bien sea underground o aérea. Y bueno, imagínense ustedes un abogado como yo, especialista en apuestas deportivas también y analista del béisbol haciendo labores de ingeniería. Algo que nunca me imaginé y mucho menos me imaginé que mi hijo fuese a ser mi supervisor en esta obra. Así que la vida, por supuesto, da muchas vueltas y uno sabe dónde está hoy, pero no sabe dónde va a estar mañana. Pero lo importante es que para donde la vida te lleve, uno siempre se sienta bien y se sienta feliz. Discúlpeme si me he extendido mucho y no les he hablado de los equipos que me gustan para hoy, pero también, como dice el dicho, por ahí lo bueno se hace esperar. Hoy me gustan cinco equipos, me gustan cinco equipos y el primero de ellos es Cincinnati, que juega a la 1 y 40. También me gusta hoy para repetir los Piratas de Pittsburgh a las 2 y 10 de la tarde. A las 2 y 10 de la tarde también me gusta mucho el equipo de Milwaukee. A las 4 y 10 me gusta Atlanta para ganar en el día de hoy y también el equipo de Seattle, el que juega a la misma hora. Esos cinco equipos tienen mucho chance de ganar en el día de hoy, pero por supuesto yo solamente voy a escoger tres como siempre lo hago. Uno que voy a jugar de manera directa y dos que los voy a combinar en un parlay de dos equipos que yo llamo Morocha. Y si quieres saber cuáles son, únete a mi suscripción personal a través del más uno cuatro cero siete cuatro ochenta seis ocho cero cinco y disfruta de la suscripción por las siguientes cinco semanas por tan solo cincuenta dólares, solo diez dólares la semana. Por supuesto, tienes que suscribirte por el mes completo para poder obtener la promoción de cincuenta dólares por cinco semanas. Así que tengan todos un excelente día, que la paz del señor esté con ustedes y nos hablamos por WhatsApp. Bye bye. El programa fue presentado por Altitude Social Media, donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted. Global Professional Service, los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano.